Con su permiso, señora Presidenta, amigas y amigos diputados. Antes de entrar a algún tema de fondo en lo que hoy nos tiene precisamente en esta plática, en este debate, en esta sesión, quisiera hacer el recuento de lo que ha pasado desde la llegada de la iniciativa. Estas iniciativas fueron presentadas el día viernes, en donde estuvieron recepcionando los compañeros diputados de esta legislatura y que dichas iniciativas fueron enviadas y confirmadas de recepción por todos los 25 diputados. Es decir, todos y cada uno de los diputados que hoy estamos presentes, pues tuvimos la oportunidad de tener conocimiento y poder generar algún tipo de observaciones desde el día viernes y el mismo tiempo que tuvieron todas las fracciones parlamentarias, los tuvimos a la mano y claro está de la recepción que consta a este Poder Legislativo. Es decir, que el día de hoy no podemos decir que hubo algún sorprendido respecto a lo que se tuvo. Y quiero puntualizar ese sentido porque se tuvieron muchísimos meses con anterioridad. Hay que expresar que el Poder Ejecutivo tendrá más menos un mes, que hoy creo que están cumpliendo un mes en el encargo y que en un mes se realizaron estas iniciativas que tuvieron casi cinco meses en la congeladora. Es decir, el tema de transparencia, pues evidentemente no era prioridad en el gobierno que les antecedió. El día de hoy sí estamos velando porque haya esa transparencia, esa homologación y que se tenga el día de hoy en el debate y por supuesto sometido a la aprobación el que podamos llevar a cabo esta homologación de la legislación federal a la adecuación en el tema local. Evidentemente dentro de las propias comisiones existieron puntos encontrados, hubieron puntos como el de la diputada Peralta en donde se hizo la observación que tuvimos a votarla de manera unánime en ese sentido y también hubieron puntos en los que la propia comisión trabajó y que en ese sentido no fue favorable la posición que se tuvo por otra compañera de la legislatura. Pero eso no quiere decir que no se apertura al debate, eso no quiere decir que haya la madurez en cada una de las mesas. Creo que fue un trabajo en el que vi participando a todos los diputados, a todas las fracciones parlamentarias y que cada uno aportó su grano de arena y que cada uno estudió y que cada uno pudo, pues ahora sí que exponer lo que creían lo más conveniente en el Estado. Creo que el día de hoy tenemos un resumen de lo que puede ser lo más beneficioso para el propio Estado en el entendido que la construcción y la aprobación de las leyes pasan por todas las fracciones parlamentarias y por todos los grupos políticos. Creo que el día de hoy tenemos a consideración de esta legislatura un análisis que si bien se tuvo la premura de tiempo, es un análisis que es oportuno realizarlo y oportuno ponerlo el día de hoy. En el caso de la mención del propio Instituto de Indefín, a mí me queda claro que está contemplado en la propia ley secundaria de deuda pública del Estado de Quintana Roo, en donde también próximamente se leerá el dictamen y en esa ley se encuentra contemplada y también se le encuentra dadas facultades que no se dejan sin efecto las anteriores con las que ya contaba el propio Instituto. Así que no hay desaparición, no hay, no se le restan facultades y sí se le estipula en una ley de deuda del Estado en donde tiene pues ahora sí que especificado cada uno de sus puntos. Así que compañeras y compañeros diputados, yo creo que más allá de poder decir que es el protagonismo o no de algún diputado o si la presentó o no el Ejecutivo, creo que el día de hoy tenemos una iniciativa que se enriqueció desde la postura del Partido Revolucionario Institucional, desde la postura del Partido Verde Ecologista, desde la postura del Partido Acción Nacional, del propio Partido Alianza, Nueva Alianza, Morena y que igual de los compañeros del PRD y del Independiente, del Diputado Independiente, es decir, el día de hoy tenemos y del PES, del Partido Encuentro Social, que está mi compañero Carlos Mario. Creo que todo fue trabajado en comisiones, aperturado a la discusión y lo que tenemos hoy es el resultado de un trabajo político de altura en esta legislatura. Así que agradezco a todos los grupos parlamentarios que el día de hoy tenemos una propuesta de modificación constitucional. Primero, a la altura del Estado de Quintana Roo. Segundo, velaremos por la transparencia y tercero, estamos haciendo la adecuación de lo que está en las leyes federales a nuestra legislación estatal. Por lo tanto, creo que es loables a labor y por supuesto que me siento orgulloso que el día de hoy votaré a favor de la iniciativa que se está presentando en este dictamen. Muchísimas gracias y buenos días.